... ¡Llueva! ¡Pagáme! ¡Pagáme! Ya empecé Llego la ¡Ajá! Llego la ¡Llego la! ¡Maldita! ¡Vaya! ¡Valka! nada la pena hay mucha sabor ¿y tú? no, 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 no pillo, 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 ¿cuándo te lo pido? bueno, entonces voy a cortar el video y me voy no, 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 no canta pues si vas a cantar voy a cantar dos canta una pues primero la de los pollitos cántalo pues los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tiene frío la mamá lo busca y después le salen para allá y para acá los pollitos dicen pío, pío, pío pero no la interrumpa, deja que ella cante los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre cuando tienen frío la mamá le busca el paíz de trigo le da su comida y le presta abrigo bajo sus dos alas acorrucadito duerme los pollitos hasta el otro día hasta el otro día pío, 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 pío pío, 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 pío noche de paz noche de amor toda duerme del redor entre los astros se esparcen su luz Viene anunciando al niño Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, brillan claro resplandor, es la estrella de Cristo Jesús, que hoy al hombre ha venido a salvar, armonía y paz, armonía y paz. Otra. No la dejaron terminar la canción, no la dejaron. No, 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 no. Yo, yo. Canta, pues. Canta, pues. Ya, pues, ya, pues. Todos los días hay que aprender, como los niños hay que saber, la canción que les vengo a cantar. Noche, noche, noche de amor, que te pido, mi santa flor, que me traigas un día, un día. Que nunca te he visto, todos los días, con amor de paz. Esta es la liga. Amor, como te pido, amor, mi santa, confío, te pido con amor. Ya, 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 ya. Sí. No, pero el ya... ¿Cómo es? Sé que te vi. 1, 2, 3 Sé que te vi Sólo una vez Chama Dale, pues empiecen, empiecen. Sé que te vi Sólo una vez Chama Sé que te vi Ah, no, vale, no sé si es la música. Ya sé si es la música. Otra, otra, otra. No. Que mi hermana no hay perdones No lo puedo evitar Pero todas las muchachas saben Que alguien quiere su gala. ¡Ja! ¡Madre mía! ¡Eso lo anda! No, todo esto es una decisión Que nadie te pasa en la mañana y en la mañana Estarán, sí, sí, estarán Mi gala Sí, 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 mi gala Ah, no, madre, no se usaba ninguna. Yo, 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 el teléfono, el teléfono. ¡Ah, no, madre! No, madre, no. ¿Necesan? ¿Ustedes son? No, madre, no. No, no, madre, no, madre, no, madre, no. Hola, prima, ¿cómo estás? No, he visto nada, madre, no. Hola, prima, ¿cómo estás? No quiero ver lo que me pasó Cuéntame lo que pasó Creo que me enamoró ¿Qué, qué, qué, qué pasó? Que me tengo que enterar Cuéntame tú y te voy a saber El momento que me tengo que cerrar Así que me están un poco ríos todas las canciones La Ester y Aran No, no El Solico El Aran Con los ojillos de los ojos de nadie Con la dulzura de un amor que nadie ve Con un montón de sueños de los ojos de nadie Con la promesa de aquel último capricho Con un montón de sueños de los ojos de nadie Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños de los ojos de nadie Acá está la tu sala, güey No, pero yo me la sé por la mitad Me hacía una canción y me dice ¿Quieres ir a la calle? Por acá no viene la calle Por acá no viene la calle Por acá no viene la calle Sus ojos me gritaban y quedo amada Como que nos veía más que abomigo Me miraba y por pena porque sabe Que eramos locamente como ayer Después de la luna y el suelo Y el viento acariciándole la cara Como éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan ¿Llorarás? Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribirás Quizás sí, quizás no, si no escribes tú Mientele, no me importa creer lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él Ni locuras Otra, otra, otra Otra cárteris Los pollitos dicen, este es un atajo Dame los zapatos Bueno, vamos a cortar pues con el zapato Feliz año, feliz año, feliz año Feliz año, feliz año Feliz año Feliz 2008